Este diseño de un sistema de post cosecha surge como una necesidad de organizaciones de productores de distintos lugares de la región pampeana. Es una tecnología que viene a hacer más sustentable procesos de producción y consumo alternativos. La mitad de las hortalizas que se producen en Argentina se pierden o desperdician en el camino. Este sistema lo que viene a hacer es hacer más eficiente circuitos de producción y consumo más cortos porque en realidad resuelve problemáticas de organizaciones de productores de distintas localidades que planifican su producción en función de la posibilidad de comercializar la verdura en la región. Requieren de tecnologías que sean adecuadas a esas escalas productivas. El tamaño también tiene que ver con la posibilidad de que el equipo se pueda mover de una quinta a la otra en función de la demanda de lavar verdura. Es decir que no fue diseñada para que cada productor tenga la necesidad de comprar un equipo sino que fue pensada para organizaciones de productores que están asociados en la instancia de comercialización con lo cual tiene sentido que el dispositivo se pueda mover de una quinta a la otra y para ello fue pensado o se fue calculado el peso y el tamaño para que pueda cargarse en cualquier vehículo utilitario de la región.